¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator! ¡Estamos aquí en otra carrera mortal de animales por la vida de tierra! ¡Lo primero que tienen que hacer es atravesar estos dos círculos de fuego! ¡Madre, el mapa de hoy tiene unas cuantas trampas, eh! ¡Una poquita, nada más! ¡Dios, creo que le ha pegado un castañazo a alguien! ¡Ah, qué es eso que va ahí! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, es un mona! ¡Mira dónde te puede mandar si te da un castañazo el círculo de fuego, gente! Vale, trampa número uno, continuamos el mapa porque hoy lo siento, animales. Pero hoy creo que me he pasado un poco. ¡Aquí tenemos otro círculo de fuego! Un cuadrado por el que puedes caer hasta el infinito y más allá. Y aquí, justo por el camino por donde tienes que pasar, tienes maestras absolutamente apuntándote a la cabeza para que te tiren al círculo de fuego de la muerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Trampa número tres! Aquí hay un golem dorado que echa fuego, que tiene pinchos que como te enganche te va a dejar totalmente paralizado y te puede lanzar y la trampa número cuatro. ¡Esta es mi favorita del vídeo de hoy, gente! ¡Hay tres cuellos gigantes de cuelli largos carnívoros que te van a intentar comer! Esta yo creo que es la más difícil de todas, ¿eh? Aquí el que pase tiene muchas probabilidades. Bueno, aquí tienes un pozo que te puede caer y aquí tienes el camino de los cachos de serpiente que están totalmente vivos aunque sean solo cachitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Te van a intentar morder y envenenar! ¡Y aquí, cuidado! Porque el camino se estrecha y vas a tener que ir avanzando. Y aquí hay armas, armas que están tan bien vivas. Son ganchos con pinchos. Esto te engancha y automáticamente te da... Si te da en la cabeza te viene esto a la cabeza a una velocidad absolutamente brutal y te puede tirar porque el camino es estrechísimo y es que no hay uno, ni dos, ni tres. Hay veinticinco trampas de esas. ¡Así que el que llegue aquí y el que atraviese todo tendrá el privilegio de tener la vida eterna para siempre, cerdito! ¡Te creemos, compañero! ¡Madre mía, gente! Esto creo que va a ser un poco difícil. Creo que en este mapa no lo va a conseguir nadie. ¡Pero nadie, nadie, nadie! ¡Absolutamente nadie! ¡Venga, bichos! Lo malo de este mapa, tío, es que creo que los tengo que guiar yo un poco. Tengo que trazar yo las líneas rectas. ¡Así que venga la primera línea recta! ¡Es llegar ahí! ¡Corred, bichos! ¡Corred! ¡Cuidado con el primer círculo de fuego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Creo que le ha dado al demonio ese! ¡No! ¡El ogro! ¡El ogro ha caído! ¡Hola! ¡Y el monstruo también! ¡Ay! ¡Vale, pero los animales más rápidos, como siempre! ¡Aquí viene el diente de sable! ¡El dinosaurio! ¡El tirrinoceronte! ¡El anudo! ¡Vamos a ver si atraviesan el círculo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se tiran todos al vacío! ¡Pero esto qué narices es! ¡Pero por qué viene todo el mundo al vacío! ¡Eh, T-Rex! ¡Eh! ¡Hola! ¡Pero qué narices! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué pasa!? ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo se tira para abajo? ¡Es que estáis bobos! ¿Estáis totalmente mal de la cabeza, criaturas? ¡Yo creo que sí! ¿Qué narices? Pero, pero, oye, oye, pero qué gracia tiene este mapa, entonces? ¿Pero qué gracia tiene? ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! Y ahí va a otro! ¡Eh! 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 ¡Ahí bueno! ¡Pero qué narices! ¡Pero, pero! ¡Peruullo! ¡Pero bueno! A ver, un momento, tío Es que está como bugueado el movimiento de las criaturas Y tengo que guiarlos Yo, pero no sabía que iban a ser tan bobos De no ver el pozo A ver, compañeros, venga, hay que venir primero aquí Primero aquí, primero aquí, vamos, vamos, corred Corred y cuidado con los círculos gigantes de fuego Que os dan en la cabeza y os tiran por ahí volando Cuidado, vale, vale, vale Vale, vamos a intentar guiarlos nosotros, gente Nosotros guiaremos al ganador De la... Ay, 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 ay Vale, madre mía, este mapa va a ser muy difícil para mí El primero, vale Los que lleguen primero tienen que cruzar por aquí Cuidado, cuidado con las lazas Cuidado con las lazas, vamos No, el velociraptor ya lo han dado, ya lo han dado Cuidado, gira, 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 gira Ay, 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 ay Ay, Dios, gente Creo que este mapa va a ser un poco complicado Porque es que no puedo controlarlos a todos Mira, se tiran para abajo, como vamos, tío Se tiran totalmente para abajo Mira el golem, como ataca Ay, 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 ay No, 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 no Ay, no, golem, déjalo No, bichos, no os tiréis, tío Venga ya, este mapa no chusca, gente No chusca A ver, otro intento, por favor Otro intento, otro intento, otro intento Por favor, otro intento Por favor, mirad al suelo Por favor, rinoceronte ¡No, rinoceronte! ¿Pero por qué? Los animales se han roto el cerebro En este mapa, gente Se han roto totalmente el cerebro ¿Qué narices les pasa? ¿Por qué no hacen caso, por favor? Animales, girad por aquí Pero es que si yo estoy totalmente Controlando desde lejos Los movimientos de todos No puedo ver el espectáculo, tío No, tío No, no, no Se caen todos Se caen todos Son lerdos ¿Qué narices? Está como desconfigurada La inteligencia de los animales, tío ¿Qué pasa? Por lo menos vamos a ver La trampa del bicho este Cuidado que se caen todos Que se caen al vacío A ver los dinosaurios estos A ver qué hacen ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Dio! ¡Mira como se lanzan! ¡Tío! Con lo que mola ¡Ay, Dios! Vale, gente Tengo una nueva idea Tengo una nueva idea Ya que sólo se pueden Controlar grupos ¡Ah, vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y hacer otro tipo de carrera Ya que tengo que controlarlos a todos y todos van igual de rápido, vamos a probar a hacer una carrera por especies gente, a ver si los caballistas son capaces de conseguir la vida eterna primero todos los caballistas del mundo se han reunido aquí a competir los mejores de todos los países de la tierra, se han reunido aquí para la carrera definitiva así que venga compañeros yo os voy a controlar a todos así que vamos, uy cuidado cuidado con el círculo de fuego vamos a correr cuidado, uy 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 vale vale, tengo que estar atento, tengo que estar atento mucho cuidado, ahí se han caído algunos ahí se han caído algunos, los peores ya han caído, mira, 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 mira como suben los caballitos, ay no, se quedan bugueados vamos rápido, 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 rápido caballino, venga, venga, dale, dale dale venga mis caballistas, venga, venga, venga nos juntamos aquí todos, nos juntamos aquí todos, dios mío, dios mío dios mío, vamos por aquí no, 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 cuidado, 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 cuidado cuidado, vamos caballistas cuidado con las trampas ay no, 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 madre, madre vale, este es otro desafío más difícil todavía tengo que ir yo de espaldas no, pero aquí todos los que se han quedado atrás se caen tío, si es que son nerdos que narices pasan este mapa gente, no lo sé cuidado caballistas cuidado con las con las tres cabezas de dinosaurio ay, ay, dios mío pero si es que si los dejo no se activan corre, hola, no vaya castañazo le ha dado a este pobre caballo cuidado que se los comerá todo caballito corre, corre por tu vida no, madre, la carrera ultra imposible una carrera en la que no se tiene el control de los animales y que los tienes que controlar tú no, cuidado caballo no, la serpiente se lo ha comido no, no se lo comió se lo comió ya no hay caballos ya se acabaron ya se acabaron los caballos tía vamos a ver si un ejército de T-Rex puede completar la carrera pero vamos a empezar la carrera desde aquí gente desde aquí a ver si alguno llega tío porque esto de verdad es que es imposible a ver T-Rexitos todos aquí vamos, vamos, vamos cuidado con el golem cuidado con el golem os ponéis aquí y ahora vamos atravesar los dinosaurios cullilargos carnívoros venga hay que atravesarlo cuidado ay, ay, ay ay, cuidado madre dios mira los cullilargos como comen como vaya castañazo lo han metido a los T-Rex pobrecitos esperad esperad T-Rexito venga hay que seguir controlando no os tiréis por el precipicio no cuidado dios a este lo han enganchado pero bien madre los dinosaurios esos son los cullilargos carnívoros no sabía que un cullilargo carnívoro era tan peligroso venga ya tío he puesto 30 y solo ha pasado 1 a la prueba no puede ser esta carrera es la cosa más difícil que he visto en mi vida esto es imposible vamos T-Rexito venga tienes que conseguirlo hombre tienes que llegar hasta aquí simplemente ay, 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 ay se le enganchan todas las serpientes venga pero tú puedes tú puedes tú puedes vamos compañero venga venga y ahora por aquí a ver si el T-Rex es capaz de conseguir la vida eterna las serpientes las ha pasado los cullilargos malditos los ha pasado ahora no pero todavía hay serpientes que le tienen enganchado ay soltadlo ya cuidado la trampa se le engancha también cuidado T-Rexito venga venga tienes que aguantar como un campeón tienes que aguantar como un campeón venga la vida eterna es tuya no solo tuya sino de tu especie esta es una carrera por la especie ay, Dios mío ay, cuántos cachos de hierro ay, cuántos pinchos a por el cochino las trampas cuidado mira como se enganchan cuidado que lo tiran lo tienen enganchado de la colita pero el T-Rex le da igual tira con todo tira con todo la trampa no suelta vamos T-Rex se come al cerdo y el T-Rex gana la vida eterna en la carrera mortal más difícil de la historia madre mía gente una carrera en la que los animales no se pueden controlar pero esto que cachondeo es esto que narices es que tengo que controlar yo a los animales esto es un más difícil todavía a ver vamos a poner a este dinosaurio que es ultra hiper mega competitivo es el mejor y vamos a empezar la carrera desde aquí desde los cuellilargos porque ya hemos visto que los cachos anteriores son absolutamente imposibles 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 de alcanzar o de superar vamos 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 cuidado los cuellilargos los cuellilargos carnívoros atacan muerden destruyen mira como chocan aquí destrozan a todos tío cuidado no pero no os tiréis por el pozo banda de locos madre son los más inteligentes sobrevivirán es una carrera por la inteligencia mira los serpientes como enganchan a ese no pero no vayáis al vacío banda de locos venga 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 poco a poco amigos poco a poco dinosaurios hay que pararse aquí hay que pararse aquí hay que pararse aquí una vez estemos todos corremos para allá no pero no hacia el vacío no ay 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 solo ha sobrevivido uno de nuevo esta carrera totalmente imposible tío y ahora una vez estemos aquí con las trampas madre cuidado y allí pero por qué aquel se da la vuelta eh tú vuelve que se va por los dinosaurios a intentar comérselos ay dios mira las trampas mira este pobre mira este pobre si es que no puede lo van lo van a destruir no 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 tú compañero viene aquí hombre ayuda a tu amigo esta vez han sobrevivido dos aunque aquel es medio lerdo no si es totalmente lerdo una serpiente se la comió y la tira para abajo maravilloso cuidado 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 vamos vamos a por la vida eterna otra vez ahora ponemos un ejército de tigres gente jo tío que pena que la carrera sea fail totalmente porque es muy épica eh las trampas son maravillosas pero no sé por qué está bugueado el sistema de movimiento animal y no son capaces como de correr en línea recta y los tengo que controlar yo a todos y si es que se tiran a los podos de cabeza pero es que están locos mire como va corriendo ay 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 eso tiene que doler eso tiene que doler pero vamos dinosaurio aguanta por tu vida es que estas trampas no te dejan en paz tienen ganchos automáticos no pero el bichito corre 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 vale los dinosaurios aguantan bien vamos se come el cochino y solo uno uno de 50 es lo suficientemente inteligente como para no tirarse al vacío pero no es que está muy oscuro no te da miedo y se tiran de cabeza tío le da igual les importa tres pimientos la vida no se por que de verdad que raro el bugueamiento vale gente 120 tigres 120 tigres contra los cuellilargos carnívoros de hueso voy a decirles que vayan allí al final de las serpientes corre tigrecitos cuidado que os comen dios 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 mira ya ha dado un bocado han saltado 30 tigres volando no cuidado dios mío no pero no os tiréis todos es que están bobos de la cabeza vale solo han sobrevivido los que iban por los laterales los medianamente inteligentes cuidado las serpientes acaban con los otros las serpientes se comen a todos los otros no dios mío dios mío dios mío ay 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 venga vamos vamos ahora somos más ahora somos más bueno con 120 tigres es que es más normal no es más normal pero mira 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 si espero un poco si espero un poco y les digo aquí quietos juntaos compañeros y ahora para allá mira los que están aquí mira los que están aquí un poco más en el lateral es que están bobos y se tiran para abajo tío de verdad es la carrera con los animales más inútiles de la historia es que son todos lerdos ay pero a estos sí que les pueden las trampas las trampas pueden con ellos a ver si somos capaces de que se escape uno ay mira estas trampas han quedado aquí 17 enganchados pues yo lo siento mucho pero solo sobrevivirá el más fuerte solo sobrevivirá uno esta vez la vida eterna no es para la especie sino para el individuo más capaz y más inteligente ay dios mío corre para allá bichos venga venga el primero que llegue yo lo mando a ti a por el cochino corre ay dios mío ay se se ha quedado enganchado en la trampa corre todos a por el cochino no pero es que este es bobo tío parece que hay uno que es el medianamente inteligente y los otros de verdad 120 tigres y que solo lleguen dos es que es de locos este mapa ña toca al tigre toca al cerdito y se lleva la vida eterna dios santo de mi vida gente es que esto es de absolutos locos se comerán los cuellilargos carnívoros a un ejército de monos combinados con un ejército de dinosaurios de su propia especie combinados con un ejército de triceratops y combinados con un ejército por ejemplo por ejemplo que podemos añadir más no lo sé demonios de estos venga demonios vamos compañeros última carrera esquivado a los cuellinargos carnívoros la farola de nuevo no la farola adiós es que esto es un lío gente no se ven y torta adiós ese cuellinargo carnívoro se han cargado uno le han roto la cabeza mira claro es que son de huesecitos son de huesecitos cuidado cuidado mira 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 se rompen se rompen como narices se rompen estos están defectuosos es que se dan tan fuerte contra el suelo se dan tan fuerte contra el suelo que se han roto no sé si habrán sido los monos aquí vienen los triceratops en primera posición todo el mundo obviamente se ha tirado el vacío y es que sois lerdos todos sois totalmente lerdos todos y no hay más que hablar y solo han llegado dos triceratops de verdad solo han llegado dos triceratops pero como es esto posible pero como es esto posible huir de las serpientes triceratops no cuidado se ha tropezado se ha tropezado ni un mono vivo ni un cuello largo vivo de verdad que sin sentido más absoluto aquí llegan dos demonios otro triceratops venga para allá corriendo no se los han cargado se los han cargado ay dios mío pero bueno han tirado las trampas parece que del grupo de 30 o 40 triceratops solo hay dos inteligentes y los demonios pues bueno por ahí están paseándose por ahí están paseándose de verdad esto es imposible este es el mapa más difícil al que me he enfrentado en mi vida y todo porque se ha bugueado cuidado cuidado no no vayas al precipicio y todo porque se ha bugueado el movimiento de los animales tío de verdad que pongas ciento y pico animales y que solo uno llegue es de verdad es de locos pero 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 es que están mal de la cabeza todos no sé que les pasa no entiendo no ni no comprender el triceratops solito llega ha destruido al cerdito lo ha tocado y tiene la vida eterna jo tío que pena ha sido una carrera espectacular pero es que si funcionase bien hubiese sido cien veces más espectacular pero bueno gente quería enseñaros la carrera de los cuallinargos carnívoros locos psicópatas es absolutamente espectacular la trampa pero que pena que funcione regular tío que pena que funcione regular pero bueno aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator bendición del like del vídeo de hoy todas las personas que dejen like en este vídeo recibirán la bendición del cuellilargo carnívoro y además de tener una inteligencia superior bueno que no hace falta tener mucha inteligencia para ser más listo que estos monos no porque es que de verdad pero que tú ves un pozo ahí un pozo negro y van a sentir de cabeza tío pero es que míralos es que míralos es que míralos vale gente si alguna vez tenéis que correr y competir en una carrera en la que en la que hay dinosaurios carnívoros todos vuestros competidores serán así de lerdos tío serán así de lerdos y así de bobos por lo tanto se los comerán los dinosaurios carnívoros de hueso y vosotros completaréis el objetivo la carrera sin ningún problema además de si alguna vez está en peligro obviamente aparece de la tierra un dinosaurio carnívoro coellilargo de hueso y se comerá al ladrón o a la persona que te esté haciendo daño la bendición es absolutamente crucial y espectacular pero bueno gente de verdad tío que pena que haya chuscado mal pero yo me he divertido de todas maneras me da igual espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os lo hayáis pasado bien como siempre compartid el vídeo que me ayuda muchísimo parola ayuda a este que es bobo se ha hecho un nudo y por eso no se cae tío salto de mi vida es que aquí a cada paso quedamos están peor las criaturas es que están fatal de la cabeza a todos todos ala ala venga y se tira todo para abajo tío esto es un sin sentido de verdad compartid el vídeo que me ayuda muchísimo suscribíos al canal si no lo estáis mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido y nada más gente que paséis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo adiós